Dímelo baby, bienvenidos a Hoy no se sale mini, que es lo mismo que hoy no se sale, solo que he presentado por mí, por Onibar Mini. Además durando 4 minutos solo, no como la basura infumable que hace nuestro rico hipertenso favorito Ifraude 013. Y bueno, para acompañarme como siempre tenemos aquí a la versión de Capo 013 que todos vemos de rapero frustrado, muy seguramente con disfunción eréctil y principio de alopecia. Así que por favor que entre nuestro invitado Capo 013. Buenas noches, buenas noches Ulay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy Flema 013. Antes estaba con lo de las batallas de gallos, peleas de rap y los periodistas de Gol TV y hacía cosas con los chabules. Boomer 013. ¿Tienes diablo? Boomer 013, a pesar de tus problemas de disfunción eréctil y de tu evidente alopecia. Hoy a lo que vamos a hablar es de nuestro invitado, nuestro tremendo invitado, que es nada más, nada menos que Telmo Trenado, que entre por aquí. Qué lo que mi pana, dímelo, baby. Que me entre también en el bar. Ya, ya, está bien en el bar. Buenas noches, pelma. Me encantaba, tío. Entrevistar es preguntar, entrevistar... Vamos a entrar ya en la entrevista y es que Telmo Trenado, tenemos unas preguntas para ti excepcionales, dado que tu perfil es de influencer, tal. Pensándolo bien, tío, tú eres como... como famoso, pero no, en verdad, ¿sabes? Bueno, tú ahora mismo vives un poco del cuento, estás todo el día comiendo fuera, en restaurantes, tal, no cocinas, seguramente no sepas ni cocinar, ni tengas cocina en casa. No, no tengo. Va a llegar un momento... Y así te lo tengo en casa también. Va a llegar un momento que al final, no lo sé, va a llegar un momento que al final se te va a acabar el rollo este de vivir del cuento, ¿no? Dímelo tú, si se me acaba bien el chollo a ti también. Qué risa, ¿eh? Telmo, lo que estás diciendo, pero... ¡Momento zumo chocá! ¡Mira, zumo chocá! Tú, como mago, ¿qué te gusta más? ¿La fiesta o los niños pequeños? Pero me has leído la última acción. Tu hermana. Se te ve fiestero, ¿eh? Sí, cambié de hecho unos polvos mágicos por otros y la verdad es que me va bien, me va bien, tío. Eh, te quería pedir, por favor, que mirase esa cámara y te disculparas y te disculparas por ser mago, pedir perdón a la sociedad por esa mierda del carajo. ¿Tú realmente crees que a alguien le importa una puta mierda cuál es tu opinión o lo que tengas tú que decir sobre cualquier tema? Entiendo que a los que dirigen este programa, que me habéis invitado, ¿no? Digo yo. O no tenías a nadie más que quisieras venir a esta mierda y... ¡Te ha pillado ahí, chaval, eh! ¡Sonrisa 8K! Eh, ¿estás enamorado, Telmo Trenado? Eh, sí, tío. ¿De tu pareja? Eh, de tu barba ahí. De tu barba. ¿Le has ido en fiel a tu pareja, Telmo Trenado? ¿No? ¿Seguro? En la vida. En la vida. Pleno 013, yo creo que es el momento en que os hagáis una cabrona batalla de gallos entre Telmo Trenado. ¿Una qué? Una batalla de... Acídate. Batalla de gallos. ¿Por favor? No. ¿No? No. Este es el juego de reír, el juego de reír, el juego de reír. Bueno, Telmito, ha llegado el momento de la sección. Te he preparado una sección muy especial. Es el clásico juego de si te ríes, pierdes, solo que le hemos dado la vuelta y es al revés. Que no se ría, pierda. ¿Vale? Pablo Motos con Alberto... Ah, que cortan cosís. Vale, aquí tenemos Pablo Motos. ¿Sabes? Con la cara... Le meten filtros ya. Claro, claro. Mira, se le mueve la cara. Santiago, ¿segura que se le mueve la cara? Buenísimo, ¿eh? Pablo Motos, desde aquí. Vaya. Like de mala Rodríguez. Like de mala Rodríguez. Tirándole fichas. Bueno, es que está ciclando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, empieza la chica esta. Uh. Bailando. Y ahora la transición. Mira. Se cierra la puerta y de golpe... Pablo Motos. Eh, tranca así. Me cago en Dios. Haciendo un cabrón dab. Un cabrón dab. Pablo Motos con Santiago Segura. Pablo Motos. Más, ¿no? Son buenísimos. ¿Cómo se llama? Bueno, Telmito. Encantado de tenerte aquí, tío. Encantado de siempre tener un mago con nosotros. También encantado de tener en potencia 0-13. Un verdadero crack. Muchas gracias, Agundio. Y nosotros nos despedimos por esta semana en el mejor programa de la historia de la cabrona televisión. Hoy no se sale mini. Hoy no se sale garaje. Así que nos despedimos de vosotros con un besito. Y nos vemos la semana que viene. Media Reducción SLU con CIF. B. B.